Mientras hay países opulentos en donde cada año se están construyendo grandes hoteles y donde nacen nuevas atracciones turísticas que captan millonarias ganancias, mientras las celebridades y políticos compran mansiones y sacen sus deseos de riqueza y poder, hay 836 millones de personas que aún viven en la pobreza extrema. Sí, 836 millones de personas. La ONU afirma que los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990 y, aunque esto sea un logro significativo, alrededor de una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1.25 dólares diarios. Estas duras estadísticas no llegan hasta ahí. La mayoría de países que viven en extrema pobreza son pequeños, frágiles y son los más afectados por conflictos. Ante esto surge la pregunta, ¿es posible poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo? Erradicar la pobreza global es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, en la que los países adoptarán una nueva Agenda de Desarrollo que busca asegurar una vida con dignidad. La meta es que para el 2030 ya no exista más pobreza extrema alrededor del mundo y garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos. Ciertamente la pobreza es un mal social que ha dejado graves heridas a nivel global y que simboliza un reto para todos, especialmente para los gobiernos. Urge una Agenda de Políticas Públicas que encamine no solo a El Salvador, sino que a América Latina hacia la construcción de sociedades más inclusivas. Los avances en la última década han sido notables y la mejora de la calidad de vida de los pobres, gracias a mejores servicios y programas sociales que han ocupado un lugar importante en casi todas las agendas políticas, así como la ayuda de diversas organizaciones sin fines de lucro que luchan por la erradicación de la pobreza, junto al arduo trabajo de miles de voluntarios. Pero aún hay todo un camino por recorrer. Tener la voluntad para erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo es el primer paso para ponerle fin a este problema global. Campaña sobre la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en medios sociales.